El esférico quedando lentamente para que la domine la selección Bogotá Metiendo el pase para que la controle Corredor la pone de pechito Va Corredor ganando distancia Le quiere pegar, le quiere pegar Corredor Uno, dos, le pegó ¡Lo pegó! ¡Qué golazo! Lindo, hermoso, precioso ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marlon! ¡De Marlon! ¡Corredor! ¡Qué golazo!